Hoy los niños hicieron todo para ser nuestros cómplices Bueno, eso a todos nos ha pasado alguna vez Lo que también seguramente nos ha pasado es que nos hemos mareado Aunque así, tanto, tanto ¿Qué tal esto ahora? El temido artefacto soplador Y para terminar nos despedimos con un video viral que viene desde el otro lado del mundo Se trata del perro más obediente de todos los tiempos Si no me cree, solo mire esto ¿Qué es eso? Se trata de m isto ¿Los niños? ¿M bạn ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los hijos? Se trata de m estoy植Set ¿La otra otra otraila? ¿Los niños? ¿Los niños? ¡Gracias!